El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Sueca ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de la joven detenida este fin de semana por matar presuntamente a un hombre en Cullera. La magistrada ha acordado que ese ingreso se produzca en la unidad de psiquiatría del centro penitenciario correspondiente.